Nadeando los trenes del sur Que vendían los brillantes de flores recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos a la inguita por mal mi gracia Hay inguita que de nuestros flores no le vendas a nadie por Dios Y al calor de un ornito de Troya Tú de toda la magra flor Música Pero el tiempo y las horas de vuelta a otro rumbo me hicieron partir Yo busqué la estación a la inguita Pero en vano mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un brillante marchito Y me dijo aquí está tu merced Música La que viene a buscar ya está muerta Al partir de este ramo de cor Música Se la entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música Gracias muy amables, muy amables a mi compa Bertín y Lalo Acá por acá Música 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 Gracias por ver el video.